Somos de Buenos Aires, Madero, Papiales, y estamos felices de venir acá a la costa nacional, sobre todo yo, que siempre vengo acá a la costa, tenemos casa con Mar del Tuyos, y con un placer que el nacional este año sea acá, poder compartir con nuestras alumnas acá esta hermosa experiencia. ¿Y cómo viene la competencia? Muy bien, muy entretenido, muy lindo, la verdad que... ¿Y han venido con un contingente de cuántos participantes? 13, 14, sí, un montón, sí, el próximo año esperamos que más todavía. ¿Y han competido en qué categorías? Escuela formativa, tercera C, y Freedance avanzado, Freedance inicial, mayores. ¿Qué tiene de distinto venir a competir a un lugar como este, con playa, con distintos servicios? Y es toda una gran experiencia para las chicas, yo creo que no se lo olvidan nunca en la vida, es una experiencia maravillosa para las chicas. O sea que vale la pena venir a sufrir un poquito los nervios, pero luego... Mucho, yo siempre le digo a esa nena, los nervios están, pero las experiencias son inolvidables, las corridas, las sacrificias de los padres sobre todo, es inolvidable, la verdad que sí. ¿Por qué la elección de la sede de la Lucila? Es un campeonato que hace 17 años que se viene realizando y vamos por todo el país, se han hecho en Misiones, en Chubut, en Rosario, Córdoba, hace 3 años lo hicimos en La Estonina, y bueno, esta vez hablando acá con la gente del club, con Alejandro Sosut y las hermanas, decidimos traerlo acá a la Lucila. Bueno, mucha gente contenta con el evento porque están realmente, no solamente más allá de los nervios de la competencia, digo, disfrutando del lugar. Sí, sí, la gente está contenta, también, nos está tocando bastante lindo tiempo, no podrán ir a la costa, pero bueno, sí para estar acá disfrutando de este evento, donde tenemos 34 delegaciones de todo el país, acá tenemos gente de Santiago del Estero, de Santa Cruz, de Córdoba, de Rosario, Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, bueno, y así estamos teniendo un nuevo éxito, el décimo séptimo. Bueno, evidentemente lo competitivo es la razón de ser, pero luego uno confraterniza, obtiene nuevos amigos. Sí, sí, esto es, en principio las competencias, los chicos siempre digo lo mismo, los 3 minutos, 2 minutos que tiene que competir el chico, pero después que se crea una amistad, eso es lo que tratamos de hacer, nos pone muy contentos cuando gente del sur se excluya con gente del norte para después hacer amigos y seguir dialogando, entonces bueno, esa es la función de nosotros, este es un campeonato para deportistas no federados, siempre lo aclaro, si bien somos con personalidad jurídica, todo esto está en regla, y bueno, lo seguiríamos haciendo por todo el país.